La Casa Blanca critica al senador Jeff Markley después de su intento de visitar un refugio para niños migrantes. Estados Unidos acusa a la ONU de hipocresía por criticar sus políticas de inmigración. Esto es Informe Broso. El IMSS otorga contratos millonarios a red de empresas propiedad de una misma familia. El bailarín Isaac Hernández gana premio Benoit del Adán. Esto es Informe Broso. Autoridades guatemaltecas ordenan más evacuaciones debido a que la actividad del Volcán de Fuego tiende a aumentar. Llega Uber Assist para apoyar a personas con discapacidad. Esto es Informe Broso. De los 35 países que integran la OCDE, México ocupa el último lugar en cuanto a ingreso anual promedio. Determina la Suprema Corte que minutos excedidos en jornada laboral no constituyen horas extras. Esto es Informe Broso. En México la desigualdad crece mientras la riqueza de unos cuantos se multiplica, dice estudio. Pymes reclaman trato igual que superricos. Damos 72% de empleo y nos castigan más y más. Esto es Informe Broso. Precios altos en el régimen de transferencias y pocos movimientos. ¡Órale! ¡Tamacos! Oye, ¿ya apareció tu teléfono, hermano? ¡Ah, qué bueno! Entonces ya, ya, podemos empezar tranquilos. Porque yo estaba con ese miserable pendiente de decir ¿dónde estará la Biblia telefónica de mi compañero? Y por eso es que luego se le suelta el estómago de los sustos. ¡Claro! Entonces... ¿Desapareció de unos cuantos minutos a otros, señor? Bueno, desapareció después de tres días de diarrea. Háganle cuenta que desapareció. Bajó como ocho kilos. Más o menos como ocho kilos. Nada más para hacer un coraje. Ahora, perdiendo el teléfono, imagínese usted nada más. Doble. Que ya no se agreguen más dificultades. Que no se agreguen dificultades. Así es. Que no se agreguen paranoias y dificultades. ¡Mis chamacos! Estamos transmitiendo en vivo a través de Acústica TV. Solo por hoy. Solo por hoy. En los canales 79 de Easy. En el 160 de Total Play. Acústica Radio en la Ciudad de México. Radio Chapultepec. En el 560 de AM. Facebook Live. Faltaba más. En Acústica Noticias. Y en La Neta Noticias. Al Mariana Guerrero. Verde que te quiero. Verde. Haciendo homenaje y celebrando a García Lorca. Querido señor, me da mucho gusto estar con usted. Mire, hoy venimos. ¿Combinamos? ¿Hoy venimos? Hoy combinamos. Hoy venimos combinados. Hoy venimos combinados. Hoy venimos combinados. Me da mucho gusto estar con usted en esta tarde de miércoles. Ah, dice por el verde de mi pelo. Sí. Ah, verde. Claro que sí. Claro. Otro tono, pero al fin verde. Al fin verde. Qué bueno verla. Es un gusto y un honor siempre. Muchas gracias al Mariana. Alfredo Ruiz. Señor Rosso, qué gusto saludarlo. Un abrazo cariñoso. Ahora que menciona el verde, que te quiero verde. Al Papas, nada más. Ah, caray. Sí, 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 sí. Claro que sí, saludamos al Papas entrañablemente. Este, no. Sí, sí. No. Aquí era mi siguiente carta. Era, ya ve, ayer. Ayer hablamos de. Dijimos ayer. Que se estaban guardando las contingencias. ¿Es en serio? ¿Lo confirmas, Juan? Sí, sí, sí. Fase uno de contingencia ambiental. No estábamos hablando ayer de eso. Ayer, sí. Ya entraba nuevamente la verificación. Y dijimos, vas a ver, ahora que entre la verificación, empiezan las contingencias que no ha habido en todos estos meses que no había verificación. Así es. Y mire, parece que escucharon. Parecía una cita. Sí. Exactamente. Una cita con el destino. Y ya oí. Luego, entonces, casi un presagio. Así es. Qué bárbaro. Bueno, en una de esas, en una de esas me animo y empiezo a decir números. Si ustedes vayan apuntando, vaya a ser el melate, vaya a ser la lotería, vaya a ser algo. ¿No? Ok, sí. Porque de pronto, ya vio usted. O sea, desde luego. De ayer en menos de 24 horas. Porque además, así es como funciona. Pues ahora sí que la fregadera en el mundo, ¿no? Estamos siempre llenos de contingencias. Sí. Dejan de verificar unos meses, se acaban las contingencias. Regresa la verificación, empieza puntualmente desde el primer día, la primera contingencia. Así es. Van sincronizados. Vehículos. Fíjese nada más. Vehículos con engomado verde. Sí, señor. Díjese. Díjese. Hasta en eso. ¿Cómo empezamos el programa? Sí. Este, por contaminación de ozono, mañana jueves. Sí, señor. Ojo. Mañana jueves. No vayan ustedes ahorita a meterse en el primer garage. Mañana jueves no circulan todos los que tengan engomado verde. Sí. Placas uno y dos. No circulan todos los hologramas dos. 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 Todos los vehículos con hologramas de verificación. Uno. Con terminación de placa non. Así es. Las placas de circulación del extranjero. Ajá. Entidades federativas. Fuera de la megalópolis. Sí. No circulan el día de mañana. Los vehículos de reparto de gasolina. Dísel y gas licuado con placas uno y dos solo circulan de las cinco de la mañana a las 22 horas. Que no es lo mismo diez que veintidós. No. Y transportes de carga con placa federal, con placa federal o local de seis de la mañana a diez de la mañana. ¿Confirmado? Sí. Los vehículos con holograma cero y doble cero se las pellizcan y circulan. Así. Así. Eso porque estamos en fase uno, señor, de contingencia ambiental. No, no le mueva ya. Vamos a dejarle en fase uno. Hasta ahí dejamos el contingencia. O sea, ya lo dijimos, ya preanunciamos desde ayer la contingencia. Déjelo usted en fase uno. Este, ya, ya, porque además, este, ya ahorita sería demasiado una fase dos. Sí. O sea, entrandito, así entrandito, sería demasiado. Bueno, no estamos exentos. No. No estamos exentos, pues vivimos en esta bellísima posilga de cochinada. Y nos puede pasar en cualquier momento la fase dos, es lo que respiramos. Por eso somos como tenemos este fenómeno de cucaracha en la Ciudad de México. Sobrevivimos, sobrevivimos, sobrevivimos. Y nos viene la fregadera y nos levantamos. Sobrevivimos. Es por eso que si cuando vienen la gente del interior de la República o provincia, como dicen algunos, cuando vienen a la Ciudad de México en determinadas épocas, ya al segundo día no salen del hotel o de la casa donde llegan con los familiares porque ya andan a moco tendido, ya no pueden respirar, ya tienen este, ya tienen tos. Irritación. Al segundo día, irritación. Ponga usted que a lo mejor tuvieron una noche ruda, pero más el ambiente, pues todavía más ronquera. Hasta la afonía. Sí, como no, las vías respiratorias se irritan mucho con la concentración. Igual que nos pasa a nosotros cuando vamos de visita a otro lado. Claro. Esa sensación de volver a respirar. Ay, qué raro se siente. No tiene raro respirarse. Es decir, ay, di un jalón y fue el jalón completo. Porque aquí el jalón, pues lo sientes a una tercera parte, ¿no? De lo que realmente jalas, pues nada más respiras una tercera parte. Pero cuando estás en un lugar donde el aire circula y donde el verde domina, es maravillosa esa sensación. Oigan, chamacos, antes de que, ¿cuándo empieza el mundial? El 14 de junio. El 14, ¿estamos a...? A ocho días. Ocho días. Ah, estamos a ocho días. Luego, entonces, el seis, porque seis más ocho es catorce. Sí, señor. Entonces, seis. Entonces, en ocho días... En ocho días. En ocho días ya empezará el mundial. A esta hora ya tendremos el resultado del juego inaugural. A esta hora ya, porque para ahora nosotros, tú me estabas diciendo desde antes... Diez de la mañana. Era diez de la mañana el partido. Estábamos calculando inauguración, ocho de la mañana, nueve. Sí, claro, los canales que van a transmitir van a haber transmisiones de las seis de la mañana. Ah, claro. Con el especial de los últimos 300 años del mundial y todo ese tipo de cosas. Sí. Luego, quien no tiene que hacer, pues se lo avienta, ¿no? Dicen que van a pasar un video de la fiesta de los mexicanos. Va a estar bueno. Mira, mira, mira cómo va jalando la marca de la audiencia. Dicen que van a pasar un video de la fiesta de los seleccionados. Lo que no se vio. Lo que no se vio. Y sin blur. Ay, qué barbaridad, qué cosa. Vaya manera de usar el tiempo libre. Bueno, problema para los casados. Ya hubo, ¿eh? Lo que pasa es que también creo que es una cuestión de disciplina, porque aunque sí propiamente no era su tiempo libre, pero tenían que, vaya, como profesionales y vas a una justa de ese nivel a Rusia, yo creo que deberías guardar otro tipo de conductas. Si esa es la orden de los entrenadores, si no hay orden de los entrenadores, entonces ellos tienen la cuartada, ¿no? Sí, sí. Porque como son jóvenes, pues todavía aguantan dos, tres partidos crudos, ¿no? Ha habido historias de goles, de tres, cuatro goles de un solo partido, en un solo partido de un jugador que llegó crudo, por ejemplo. O sea, ese tipo de fenómenos, ¿no? El pirata, el pirata es leyenda eso. Vaya. El pirata Don Luis de la Fuente. Don Luis de la Fuente, cuyo nombre es el nombre del estadio allá en Veracruz. Que llegaba en vivo, llegaba. Sí. Qué barbaridad. Héctor Hernández, llegaba con Don Nacho Trelles. En paz, descanso. No me meta hoy, profe. No, 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 ¿qué? Vas para adentro. Vas para adentro. Bueno, me entro tres goles y me saca. Sí. Ándale. ¡Pum! 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 Y a cambio, ¿eh? Cumpleo su cuota. Vamos a verla. ¿Y ya es tú? Pues ahora sí unas cervezas. ¡Qué barbaridad! Oigan, chamacos, hablando de... De este... De la fiesta es mano en el área chica, ¿eh? Es mano en el área chica. Las no vistas. Las no vistas. Híjole. Mano en el área chica. Mano en el área chica. ¡Qué barbaridad! ¿Eh? ¿Mane? ¿Quién nos sacó? ¿De quién? ¡Ah! ¡Sí, ella! Ay, yo dije... ¿Quién se enteró de esa fiesta, güey? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Y dije, ¡Juanito! ¿Eh? ¡Juanito! ¡Hijo mío! Ya, ya, ahora sí me acordé. ¡Abala! El tribunal electoral, la senaduría plurinominal de Miguel Ángel Mancera y del Napito, del Napito Gómez Urrutia, ya el trife dijo que sí pueden ser senadores plurinominales de las coaliciones que representan. Enrique Serna, muy buenas tardes para ti, cuéntanos. ¿Cómo estás, bronzo? Como siempre, es un gusto saludarte. Gracias. Pues efectivamente, como comentas, resultaron improcedentes los agravios expuestos en torno a las candidaturas de Miguel Ángel Mancera y Napoleón Gómez Urrutia, por parte del PAN y de Morena, respectivamente. Así lo determinó hace unos momentos, después de una muy larga discusión, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, al pues avalar las postulaciones de los candidatos. Así lo refirió la propia magistrada presidenta del organismo, dijo proponer confirmar ambos registros y por ende confirmar el acuerdo del Instituto Nacional Electoral que les dio justamente pues el registro. Y ello a partir, dijo, de una interpretación técnico-gramatical, así lo calificó, una interpretación técnico-gramatical de lo que dice la propia Constitución en su artículo 55, en el que, por ejemplo, en el caso de Miguel Ángel Mancera, pues se argumenta que no puede ser elegido en una entidad que ha gobernado como gobernador, ¿verdad? O como jefe de gobierno. Sin embargo, pues se argumenta que esa restricción solamente es una delimitante, pues originalmente se planteó para los aspirantes a mayoría relativa y no en proporción... ¡Ah! Así es, efectivamente. Entonces, más bien era como una observación técnico-fonética, ¿no? Así es, así es. Entonces, efectivamente, el argumento fue que el INE, dada esa presencia vacío, ¿verdad?, en la legislación, tenía que hacer una interpretación pro personas en el caso de Miguel Ángel Mancera, y cosa que fue avalada, como ya te comento, por la sala superior del tribunal. En este caso, pues se había argumentado que el exceso del gobierno no podía ser elegible, como te comento, y esta inconformidad fue interpuesta por el Partido Revolucionario Institucional y el encuesto social, que te repito, pues fue tomada como improcedente por el tribunal. Por otro lado, pues también... Oye, Enrique, perdón, perdón un paréntesis, Enrique, es que no deja de ser muy curioso. O sea, ellos dicen que, bueno, han tenido que quitarle la oportunidad de contender por una senaduría o por una diputación a alguien que acaba de gobernar esa entidad, pero no se trataba de un asunto plurinominal. O sea, se trataba de una candidatura que tenía que ganarse con votos, que sí había precedente en ese aspecto, pero no para plurinominales, que era otra cuestión, lo cual nos lleva a un fenómeno técnico-cardiaco, porque es según Telata, ¿no? Efectivamente, pues ya vimos que estas determinaciones de las autoridades electorales, pues pareciera que se basan en lo que bien comentas, como latidos, como lo que espera, ya que ha manifestado también mucho inconformidad en torno al llamado candidato del tribunal, el bronco, que también parece que fue puesto en la boleta de manera, si se me permite llamarlo así, caprichosa, ¿verdad? Dado todas las irregularidades que se demostraron en su proceso. Sería técnico inflamatorio, vamos a decir, porque se les hincharon, ¿no? Pudiera, pudiera considerar. Pudiera ser, pudiera ser. Y bueno, si regresamos al tema que nos atañe, pues en el caso de Napoleón Gómez Urrutia, se argumentó que, dado que renunció a la nacionalidad canadiense, se pudo solventar el requisito que establece la Constitución también para cargos, en el caso de la senaduría, que son exclusivos para personas que han nacido en el territorio mexicano, pues resulta que ese requisito solamente se solventaba si Napoleón Gómez Urrutia presentaba un certificado expedido por la Secretaría de Relaciones Exteriores donde, pues, la propia Secretaría avalaba que se trataba de una persona con nacionalidad mexicana. Oye, Enrique, fíjate que Pamela San Martín nos comentó alguna vez este requisito que tú estás diciendo con las personas nacidas en México, que tienen la doble nacionalidad. Y porque nosotros le preguntamos, oye, ¿cómo puede competir Néstora Salgado porque tiene la nacionalidad americana, pero nació en México y nos dijo Pamela San Martín, es un trámite el que haces en la Secretaría de Relaciones Exteriores donde renuncias, no necesariamente a la nacionalidad que te brindaron, sino a los derechos que te da esa nacionalidad para que el día de mañana no hagas una fregadera aquí en México y te quieras defender con los derechos que tienes en otro país? Efectivamente, fíjate que en ese sentido tocas algo muy importante porque también ese punto ha, pues, en una parte dividido las opiniones de los consejeros porque justamente, previamente, hace algunos días ya, el consejero Marco Antonio Baños nos había comentado que la situación era distinta porque en el caso de Napoleón Gómez Urrutia él no había solicitado la nacionalidad canadiense, sino se le había otorgado como un presunto perseguido político, sin embargo, en el caso de Néstor Asalgado pues es distinto porque ella sí solicitó la nacionalidad estadounidense y pues ahí es donde dice, según Marco Antonio Baños, estriba la diferencia y pues en el caso de Napoleón Gómez Urrutia, pues se pudo solventar en el caso de Néstor Asalgado, pues digamos que aunque todavía está esa polémica pues el tiempo de las impugnaciones se les pasó a los otros partidos por tal motivo, pues la candidatura de Néstor Asalgado, pues está en firme hasta que se abra otro proceso, ¿verdad? O a lo mejor que hagan impugnación ya cuando esté en el cargo entonces ahí empiecen las otras impugnaciones contra el puesto de Néstor por exactamente lo mismo que ahorita se les apestó el tiempo Efectivamente, se van a esperar, ya lo manifestó la representación del PRI ante el INE a que se abra ese nuevo periodo para la impugnación si es que Néstor Asalgado llega a resultar ganadora de la elección antes de que se le otorgue la constancia de mayoría vendría ese momento para poder de nuevo impugnar y pues pedir que se revise esa situación Oye Enrique Cerna, te agradecemos mucho y tú que estás muy cercano a esa fuente tanto del INE como del TRIFE nada más si sería muy bueno decirles a los magistrados del Tribunal Electoral que por lo menos, o sea, si ya le dieron a Gómez Urrutia la venia para ser senador plurinominal que sí le exijan que no se ande pintando la barba y el bigote y el pelo porque hay niños que lloran en la calle cuando se lo cruzan porque es un espantajo, es el hombre del costal, es el coco entonces, a ver si el tribunal sí puede hacer algo por eso porque sí se ve hasta diabólico o sea, me asusta más que Germán Robles cuando yo era payasito Pues si lo que ha dicho Lorenzo Córdoba es que las elecciones son el mejor momento para unificar a la sociedad yo creo que tendrían que tomarlo en cuenta para también tomar en cuenta a esas personas que se asustan, ¿verdad?, con los personajes políticos Así es, muchas gracias Enrique Un saludo enorme, broso, a ti y al auditorio Gracias Enrique Cerna ¡Corte! ¡Corte! Los jugadores más seguidos de esta Copa Mundial en Twitter es Entonces, para el partido de Alemania Hashtag Germex ¿No? De Germany De Germany, Germex Y después, ¿qué decía? Corea Corea Cormex Cormex, exacto Y luego va a ser Suecia Suecia Suemex Suemex, sí A lo mejor es eso, ¿no? Sí, sí De acuerdo a esa lógica Sí, le decía yo, Alfredo, si nos hubiera tocado Colombia Colmex ¿Qué sería Colmex o Comex? No No, o sea, finalmente Colmex, pues te deja así como Es el colegio de México Claro Y Comex igual te deja una lana También O el patrocinio gratuito O los patrocinios ¿Es patrocinador, Comex? No, ¿verdad? No, no, de la selección no No, de la selección no Oigan, chamacos, vamos a ir a Estados Unidos Bueno, vamos a ir por la línea telefónica, desgraciadamente Porque como está el dólar Yo creo que no vamos a poder ver a nuestros queridos amigos en un muy buen rato Según está el peso con el dólar Yo creo que si tienen ustedes amigos, pues qué bueno que existe el mail Y qué bueno que existe el WhatsApp Y qué bueno que existe el WhatsApp y que existe el, ¿cómo se llama? Skype El Skype y todo, qué bueno que existe Porque ahorita nada más imagínese cinco días en Nueva York Está muy difícil de imaginar Pero tenemos la tecnología Y por eso vamos a poder comentar este no Este no que le hicieron a un senador de los Estados Unidos Que cuando quiso ingresar a un centro de detención o albergue para niños inmigrantes Y le dijo él, yo quiero pasar a ver No, no, es que yo soy el senador Pues ni que fuera usted, usted ni su mamá No pasa porque no pasa Y por eso, bueno, esta no es toda la historia Hay rebotes de todo esto que sucedió en este centro de detención Cuando un senador norteamericano quería saber cuál era el estatus de los niños en ese lugar De los niños solos en ese lugar Como los estaban cuidando, donde estaban, de qué se trataba Francisco Villalobos, muy buenas tardes para ti Un abrazo ¿Qué tal, Guido Broso? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, amigos Antes de sumergirnos a las malas noticias del senador Broso Cuando quieras venir aquí a Texas, a Houston, en Dallas, San Antonio No sale tan caro como el resto de la Unión Americana Aquí tienes tu casa Y te esperamos con mucho, mucho cariño Y te prometo que te vamos a tratar mejor que al senador Jeff McKinley Demócrata de Oregón Que fue a Bronxville a visitar a estos sin número de niños Que están ahorita detenidos en estos centros de detención inmigratorios Según NBC hoy en la mañana es un reporte Vi un reporte, perdón De que son 550 niños, tan solo desde ahorita Desde que empezó Donald Trump Con la llegada de esta caravana de los inmigrantes Y también con eso de separar a las familias Que están en estos centros de detención A lo ancho y largo del país Condiciones bochornosas O sea, estamos hablando de niños entre dos años de edad Bebitos hasta los 21 años Que es la edad que se consideran ya adultos Aquí en la Unión Americana, Broso Durmiendo en jaulas, como si fueran animalitos de granja Tapados, ni siquiera en cobijas O sea, estamos hablando de una especie de papel aluminio Que es cierto, sí les quita el frío Pero no deja de ser algo visualmente inaudito Que en pleno siglo XXI El país supuestamente más poderoso Lo de toda la paz de la tierra Tenga a criaturas durmiendo en el suelo En tres, cuatro, cinco niños en jaulas Como si fueran animales Y bueno, pues este senador del estado de Oregon Quiso ejercer su derecho como senador federal De poder inspeccionar cualquier instalación federal En Estados Unidos Un senador tiene ese derecho de hacer Puede inspeccionar la fuerza aérea Puede inspeccionar bases militares Puede inspeccionar este tipo de centros de detención Y no solamente no le dejaron entrar Sino le echaron a la policía de Bronsfield Para atentamente pedirle que se vaya O lo arrestaba No sé qué tan legal haya sido esta situación Pero ese senador del estado de Oregon Sí confirmó lo que hemos estado reportando En tus espacios También en otros, hace diez días De que estos niños en efecto Están enjaulados Están durmiendo en el suelo Y que es inaudito esta situación, querido Brons Oye, y estas condiciones ¿Cómo las pudieron corroborar? Él dice que antes de que le dijeron goodbye Bueno, primero salieron unas fotos Publicadas por un periódico online Allí en Arizona Ni siquiera es más grande de ellos Esas publicaciones que a veces son muy buenas Porque son gente que tiene todo el hambre Periodístico y demás Y no se va tanto por las cuestiones De la lana o demás Pues sacó estas fotos bastante escandalosas Las retomó el Washington Post Que es un gigante del periodismo Y pues este es el primer legislador Que se atreve a entrar en cámara Y corroborar Que él vio a los niños acostados Así en estas condiciones Antes de que lo corrieran Y este Y pues bueno, o sea La verdad, la legalidad Vuelvo a repetir Desde que no hayan corrido No sé que tan legal haya sido esta situación Pero lo triste Que lo que también comentábamos tú y yo Hace unos días De que tanto ruido De tantos escándalos Que ocupan todos los medios Que ocupan todos los espacios informativos Que de por sí ya cada vez son más cortos Y se pierden estas historias Se pierde la historia de Puerto Rico Con sus casi 7 mil muertos Y se pierden estos niños Que si No hay suficiente espacio para ellos Para que esta noticia Salga en ocho columnas Porque todo lo atasca Los escándalos de Donald Trump Y fíjate nada más Ahorita mi compañera Mariana Ha volteado a verme como 18 veces Porque ella insistía Desde luego Basada en su sustento En las malas condiciones De estos niños Y yo le decía No puede ser para tanto Me ha volteado a ver 20 veces Porque tengo el tercer ojo Que a nadie le voy a ofrecer explicaciones Desde luego Pero me decía de esto Y yo le decía No, no creo al Mariana Pues esto sería Serían unas quemazones gratuitas Como pasó con Abu Ghraib O como pasa con Guantánamo Donde ya es un secreto A voces Que han sido lugares De tortura De humillación De burla Históricos Y el mal mensaje Porque a lo mejor La mala noticia aquí Está en cómo regresan Al senador Ahí están las imágenes De la policía Negándole la entrada A un senador De los Estados Unidos Y pues muy pocas Muy pocas explicaciones Te hacen falta Para saber que cuando La policía Tiene la orden O así lo interpretaron De no dejar pasar Ni a un senador De los Estados Unidos Pues ya casi La historia se cuenta Está sola Francisco Yo creo que O sea Yo viví en el Valle Especialmente ahí Desde lo que se llama Esta área del Valle Del Vío Bravo Viví por unos cuantos meses Y es un área Bastante peculiar En la cuestión De que Este No ¿Cómo lo puedo explicar? O sea Este No creo que hayan recibido Ellos una orden De Washington Por ejemplo No dejar entrar al senador Ellos son básicamente Si los locales A quien conocen Básicamente La gente que maneja Este centro de detención Que al final de cuentas Son vecinos De esta misma comunidad Les dicen Oye Este No decir que le digo Oye compadre Pero vamos a poner Oye sabes que Mándame unos oficiales aquí Porque viene este político De fuera Y este Y no lo queremos dejar entrar Y salvo que el político De fuera Tenía toda la legalidad De poder Ir e inspeccionar Este lugar Este La policía Al final de cuentas Le tomó Y apoyó A los locales Apoyó a este centro de detención A estos oficiales Federales locales Porque al final de cuentas Son parte de la comunidad Y no le dio la razón Quien realmente tenía La razón legal De estar ahí Que era este senador ¿Sabes lo más triste De esto Broso? Es de que Aparte de la cuestión Alimentado del ruido Que no deja que la opinión Pública Se indigne Como debería ser Porque no todo Estados Unidos Es racista No todo Estados Unidos Odia a los inmigrantes Hasta la gente Hasta la gente de Ohio Pensilvania Iowa Puede Tener ese sentir De indignación Cuando veo niños Acostados en el suelo Y enjaulados Como animales También los legisladores Republicanos Tienen una fuerte responsabilidad Porque te garantizo Que si una administración Demócrata Estuviera Responsable De este tipo De situaciones Los republicanos Estarían encima De ese presidente Estarían encima Exigiendo audiencias Exigiendo explicaciones Pidiendo la cabeza De quien esté Encargado De este tipo De lugares Y pues o sea Es parte del show Así que la banda Continúa tocando Nadie se da cuenta Nadie dice nada Y estos pobres niños Duermen En situaciones Infrahumanas Y separados De sus padres En el caso De estos niños Porque hay una coherencia Entre lo que estamos Sabiendo Y entre lo que dice El presidente Anaranjado ¿No? Cuando habla De los Shitholes Y cuando habla De los inmigrantes Y como se da Este Como se luce Ante su público Cautivo Hablando de los Inmigrantes Y esto De tener a esos niños En estas condiciones Pues este A lo mejor Le parece muy justo O muy conveniente Pero que llegue Un senador Y le pase esto También arma Al otro bando Ideológico De los Estados Unidos Porque debe ser Muy vergonzoso Para los ciudadanos Norteamericanos Que están más allá De las cuestiones De los conflictos Raciales Debe ser Una vergüenza Que el mundo Se entere Que a los niños Que han agarrado Solos En la inmigración Los tienen En esas condiciones Como si fueran Habitantes De los Shitholes Que dice el presidente Y en las condiciones Que la administración Trump Considera Son las que merecen Estos niños Casi En Brownsville A 10 metros De Matamoros Tamaulipas Esto es Tremendo Francisco Y le daremos Seguimiento Porque además Van a seguir Pasando estas cosas Pero también Ojalá Haya senadores O gente Tengas un rincón Hay con que Me pongas Hay una jerga Y dos sándwiches Yo me hallo No te preocupes Amigo Aquí te recibes Como te mereces Muchas gracias Francisco Un abrazo Un abrazo Un abrazo Para Francisco Villalobos Nuestro compañero Y corresponsal Allá en los Estados Unidos Corte El mexicano Isaac Hernández Solista del English National Ballet Ganó el premio Benoist de la Dance Al mejor bailarín El cual recibió En el legendario Teatro Bolshoi De Moscú Esta es la primera vez Que un artista mexicano Recibe dicho reconocimiento Considerado uno De los máximos galardones En la danza global Y el cual es reconocido Como el Oscar de la danza El mexicano recibió El premio Tras haber sido dominado Por dos interpretaciones La versión del clásico Don Quijote Bajo la dirección De Mikhail Baryshnikov Y por su actuación En la Silphid De Frank Anderson A través de su cuenta De Twitter Isaac Hernández Expresó su sentir Tras recibir El reconocimiento En Moscú Lo dedico A todo el público mexicano Que siempre me acompaña A mi familia Y a todas las personas Que han sido parte De mi vida Y mi camino Que de una manera U otra Me han impulsado A ser mejor persona Y por consecuencia Mejor artista En México Podremos disfrutar De su actuación Muy pronto Ya que se va a presentar En el Auditorio Nacional Con el espectáculo Despertares El próximo 25 de agosto El informe de la media La producción de autos En Brasil Durante mayo Se vio gravemente Impactada Por la huelga De camioneros Que generó La paralización De fábricas Por falta de piezas Lo que hundió La producción En 15.3% Informó La Asociación Nacional De Fabricantes De Vehículos Automotores De Brasil Los demócratas De Nuevo México Eligieron en la elección Primaria A la representante Federal Michelle Luján Como su candidata A la gubernatura De la entidad Quien superó De forma abrumadora En las urnas A sus oponentes El empresario Jeff Apodaca Y el senador estatal Joseph Cervantes Para convertirse En la primera mujer hispana Dentro del partido demócrata En obtener una candidatura A una gubernatura El canciller de Singapur Vivian Balakrishnan Viajará este jueves A Pyongyang Para ultimar Los preparativos De la cumbre Entre el presidente De Estados Unidos Donald Trump Y el líder de Corea Del Norte Kim Jong Un Prevista para el 12 de junio En dicho país Donde desde hoy Se ha reforzado La seguridad El mexicano Gustavo Tijerina Fue sentenciado A la pena de muerte Por un jurado De una corte estatal De Brownsville, Texas Tras ser declarado Culpable del homicidio Capital de un agente De la patrulla fronteriza Que se encontraba Fuera de servicio En agosto de 2014 La primera tormenta tropical De la temporada De huracanes En el este del Pacífico Se formó frente A la costa occidental De México Pero los meteorólogos Dijeron que no representa Amenaza para tierra firme Además prevén que Aleta Se convierta en huracán El jueves A medida que avanza Hacia el oeste Por el Pacífico El actual proceso electoral Ha dejado a poco más De 60 periodistas Violentados O agredidos Por parte de funcionarios O personal De los tres niveles De gobierno La directora De la organización Artículo 19 México y Centroamérica Ana Cristina Ruelas Consideró que la violencia Que viven los comunicadores Ya es considerada Foco rojo Por lo que lanzó El llamado A los candidatos Presidenciales A sumar sus agendas A estos temas Desde lo económico Hasta lo social México debe mejorar Pero para lograrlo Requiere propuestas Serias y viables No recetas mágicas Aseguró el presidente Del consejo coordinador Empresarial Juan Pablo Castañón Por otra parte Afirmó que los empresarios No hacen campaña Ni dan el aval En favor de ningún Candidato a la presidencia Pero sí hacen campaña Para promover el voto Las evidencias Que fueron destruidas Sobre el caso Iguala Así como los responsables De ello deben ser Investigados y castigados Por la autoridad federal De acuerdo con el fallo De los magistrados Del primer tribunal Colegiado de Tamaulipas La Procuraduría General De la República Debe indagar a fondo La destrucción de videos Y más evidencias Elementales En la investigación De la desaparición De los 43 normalistas De Ayotzinapa Durante la veda electoral El Instituto Nacional Electoral Emprenderá una campaña Informativa Enfocada a mostrar A la ciudadanía Cuáles son las diferentes Formas válidas Para emitir su sufragio El consejero Marco Antonio Baños Dijo que se contemplarán Todos los medios De difusión Con los que cuenta El Instituto Maestros De la Coordinadora Nacional de Trabajadores De la Educación Realizaron una marcha Sobre paseo de la reforma A la altura De la Embajada De Estados Unidos Los docentes De la sección 22 Trataron de quitar vallas Pero fueron impedidos Por los granaderos Lo que generó Un enfrentamiento Posteriormente Los maestros Regresaron a su plantón Instalado en las inmediaciones De la Secretaría De Gobernación El informe De la media Sí, sí, sí ¿Y qué era? ¿Cómo se llamaba? Jirafa ¿Jirafa? Yo no había oído eso No, yo ya no ¿Y para este calor? Bueno, para la calor ¿Qué está pasando? Sí ¿Y por qué? ¿Sabes qué? Imagina yo La misma receta Que tú decías Con un yoli Ah, sí ¿No? En Acapulco Yo en Acapulco Los he visto, señor Es que nos estaba diciendo Este Nos estaba diciendo Alfredo Que En un momento Él se acordó Ahorita Y hasta Agua se le hizo A la boca De un bebedizo ¿Se acuerdan Del refresco Del valle? El amarillo El largo No, no era tita Primo Era primo Era primo Pero era del valle Y entonces Era un vasote Con del valle Y hielos Y tequila blanco Sal y limón Sal y limón Y que sabía Maravilloso Maravilloso No A lo mejor A ti te sabe bien Con sangría señorial Cabrón Pero Pero luego Te andan Te andan Este Las Las moscas En el hocico Como si fueran Como Como si fueran Buitres Buscando al muerto Es muy dulce La sangría señorial No le gusta Pero No, no, no Si es bien sabrosa Pero es muy dulce Muy dulce Pero es muy dulce No, es para espíritus Que no han probado Otras cosas Para los Para los amigos Sí, para irnos Allá Al Al Sí, con Con tres sangría señorial Acabas en el seguro Para los Acabas en el seguro Con un coma De plano Ah, diabético De lo dulce que es Es muy dulce Sí, es muy dulce No ande usted Pero lo tomo Muy de vez en cuando O sea, no, no Es rarísimo Yo creo que ya es tiempo De que empiece a probar Otros Otros beberizos Porque Vino tinto con jugo de naranja Y hielo Ah, caray Es experto en recetas Pues en recetas Es que Todas las recetas Fresas Se las sabe él No, no, esa es la sangría De España Sí Ok, es Jugo de naranja Con vino tinto Con vino tinto Sí Y a los niños ¿Qué les dan en la comida? El vino tinto con agua de limón Sí Para que se vayan El paladar Para que Pues sí Vaya Porque el vino es la bebida De países Por supuesto No Y entonces a los niños Les sirven el agua de limón Y su vino tinto Porque en las casas Allí en España Ahí está el vino Para la hora de la comida Por supuesto Ahí sí no puede faltar Si no, no pasa Así es Si no, no pasa Como se vuelve prohibido Claro A la hora que tienes acceso Dices Ven Vanos tu reino En vez de que sea Algo Que no te intoxiques desde niño Pero que lo veas natural Así le pasó a Dorian Que desde niño En la mamila le daban Pero la mamá le daba En la mamila Para que se callara Ay no ¿Cómo? Sí Puro Puro Este Empezaron con puro del mono Nada más dije Nada más dije La anécdota Sí La anécdota Y ahí media mamila Y Ah no Todavía ya estaba de pecho Estaba de pecho Dorian Y entonces Estaba de pecho Y con un gotero Le daban alcohol Qué barbaridad Pero del 96 Ay Y en vez de A verlo como algo normal Pues se hizo adicto Claro O sea pero eso hay que Ahora que sea usted madre Para que pueda administrar eso Y no ande persiguiendo borrachos A los 18 años Falta mucho pero No no Bueno Falta lo que usted quiera ¿No? Pero ya van a ser cuarto padre Ay Fíjense Desde el 2012 Esto es Digo para que no nos falte Algo que se nos atraviese En el pescuezo Como todos los días Dejaríamos de ser México Desde el 2012 Sale esta investigación Sale esta investigación Que dice Desde el 2012 El Instituto Mexicano Del Seguro Social Dio contratos millonarios A una red De empresas De una sola Familia ¿Podemos ver Los antecedentes Juan? Veamos Con un total De 674 millones De pesos El Instituto Mexicano Del Seguro Social Entregó 248 Contratos A una red De seis empresas Provedoras De equipo E instrumental médico Propiedad De una misma familia La Comisión Federal Para la Protección Contra Riesgos Sanitarios COFEPRIS Afirmó que la red Simuló competir En licitaciones Sin que el IMSS Lo objetara Y a los funcionarios Les regaló viajes a Miami Y a Pekín Para obtener favores Indicó que aún Cuando se comprobó Que falsificaron Registros sanitarios De los equipos médicos Que vendían Estas empresas Siguieron como Proveedoras del IMSS Dillas empresas Se dedican a la venta De equipo médico De alta especialización Como unidades De rayos X Electrocardiógrafos Camas Camillas Unidades de monitoreo De signos vitales Y unidades de anestesia De Sega Corporation DCG Technology Caring Med Equipos Mid Prime International Equipment JCB E Innovación MEC Forman la red Que administra María Isabel Camacho Y en la que participan Sus hijos Una hermana Sobrina Empleados Y ex empleados Según consta En actas Del registro público De la propiedad Y del comercio La relación comercial De estas compañías Con el IMSS Inició en 2012 Y ha seguido Hasta 2018 En esos años El instituto Estuvo dirigido Por José Antonio González Anaya Actual secretario De Hacienda Y por Miquel Arriola Hoy candidato A jefatura de gobierno De la Ciudad de México Por el PRI Fíjense Esto Es Lo de El animal político Bueno Ha tenido Un tiempo Impresionante De investigaciones Porque nos ha estado Sí sorprendiendo Pero al mismo tiempo Informando Haciendo unas coberturas Muy importantes De mucho trabajo Sí de oficio Pero también Mucho arrastre De lápiz Mucha paciencia Como debe ser El periodismo De investigación Que se perdió Mucho tiempo En el país Lo traía Muy afinado Carmen Cuando le hicieron La Cuando le metieron A la presidencia Para sacarla La de los medios Con lo de la Casa Blanca Bueno Eso es periodismo De investigación Y a Carmen Le costó Su puesto En el trabajo Que tenía Porque se movió La maquinaria Para que eso Se sucediera Hasta la fecha Bueno Pero animal político También Aquí entra Y este Objetivo Y lo están Desarrollando Muy bien Uno de los Investigadores De los periodistas Que se hicieron Cargo De esta nota Del seguro social Que desde luego Es vergonzosa Como tantas Que nos hemos enterado En esta En este sexenio Es Ernesto Aroche Ernesto Gracias por contestarnos Hola Broso ¿Cómo estás? Buenas tardes Muy buenas tardes Ernesto Te agradecemos Mucho Ernesto Aroche Cuéntanos Cómo 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 se Cómo se da Esta Esta red Que hasta donde Vimos Está toda ella Alrededor De una persona Que parece Parece ser La La protagonista La estrella De De todo este Enjambre de negocios Es correcto Broso Pues mira Fue Como bien Dices Un trabajo De mucha talacha Porque nos tocó Primero Por empezar a revisar Las actas constitutivas Desde las empresas Los movimientos notariales Ver cómo se había movido Porque En ese sentido Digamos que la señora María Isabel Camacho Que es la cabeza De esta red Si buscó No ser tan evidente Su presencia Digamos En las empresas Sino que empezó A crear empresas Poniendo A prestar nombres A sus familiares A sus hermanas A sus hijos Como socios De las empresas E incluso A su chofer ¿No? Hoy en la empresa Sabemos que el chofer Era el que estaba El socio principal De esa empresa Y ella Quedaba solo Como apoderada legal ¿No? Entonces teníamos Que revisar Las actas constitutivas De las empresas Para ver Quiénes eran los socios Y luego Quiénes eran los apoderados Legales O quién tenía Poder sobre la empresa Y poder empezar A tejer Ahí La red Que construyó Esta mujer Además Bueno Con todos los elementos Que teníamos Para poder identificar Que había un patrón ¿No? Empresas que se creaban El mismo día En la misma Notaría Y bueno Como te digo Pues el que ella Siempre quedaba Como apoderada legal De las empresas Oye Que apasionante Que apasionante Porque además Ese trabajo De ir Pues en En el acierto error De ver Cuál es El común Denominador De todas las empresas De esas empresas Que son sospechosas Y llegar Finalmente A que la apoderada legal De todas ellas Es la señora Isabel Camacho Sí, sí Digo Al final Es un trabajo De mucha talacha Pero también De mucha emoción Cuando de pronto Estás revisando Y empiezas a encontrar El patrón Y dices Claro Aquí ahí está Y aquí está la liga Y entonces empiezas A jalar el grito Hasta que te va llevando A poder construir Toda esta red ¿No? Sí La verdad es que Es bastante apasionante Pero también requiere Mucho trabajo También requiere Mucho tiempo Para hacerlo Nos llevó varios meses Revisando los documentos Revisando 248 Procedimientos De adjudicación Viendo quiénes eran Los que se metían A las publicaciones Contra qué empresas Competían Viendo que las empresas Se repetían En unas y en otras ¿No? Y en fin Sí, es un trabajo De ir jalando hilitos ¿No? Un poco Mucho efectivesco Y como bien dices Es un trabajo Que se hace Que se hace Bueno, en el animal Se ha vuelto Una práctica común Para nosotros Este trabajo Y que venía siendo También por supuesto El equipo de Carmen Ariteli Con Daniel A la cabeza Con trabajo impresionante Que quedó Con la Casa Blanca Así es Y además Un periodismo Que en un país Como estos El periodismo De investigación Es el ariete De mucho De lo que se informa A la gente Y más en estos tiempos ¿No? Donde no nada más Basta estar dando Una nota Por encimita O los picos Del iceberg ¿No? Cuando tienes ahí Unas montañas Debajo del agua Como este Porque cuando estás Hablando tú De hilvanar Estos asuntos En todo ese Universo Que es el Instituto Mexicano Del Seguro Social Para hilvanar Estos Doscientos Cuarenta y ocho Contratos Que son O que representan Seiscientos Cuarenta y siete Millones De pesos Es Ya ustedes Se podrán imaginar En donde nos oigan Y nos vean Un trabajal Que claro Ahora es muy satisfactorio Porque se da a conocer ¿Y hasta dónde Ha habido carambola A partir de que dan A conocer ustedes La investigación Ernesto Pues mire Lo único que tenemos Hasta el momento Ha sido que Michael Arreola Que el actual Candidato A la A la Secretaría de gobierno De la Ciudad de México Bueno Intentó deslindarse En el foro Lo cuestionaron En el Evento que tuvo En la Ibero Lo cuestionaron Los estudiantes Y dijo Que bueno Pues que él No tenía Ninguna responsabilidad Porque pues Él no había sido O no había estado Como al frente Del IMSS En el momento En el que se hicieron Él dice en el 2012 Y bueno Lo que nosotros comentamos Es que estos contratos Se dieron entre 2012 Y 2018 Cuando Michael Arreola Sí fue Director del IMSS En el febrero de 2016 Y diciembre de 2016 Y le tocaron Por supuesto a él Estar al frente De la institución Que dio todos Estos contratos Que ya están En el que se dedicaban Es un poco Es un poco Si me permites El ejemplo Es un poco Como Esto de Michael Es como lo que Le acabó sucediendo A Meade En Cedesol ¿No? Es correcto Exactamente Justamente así Es decir Él tenía que Estar pendiente De lo que estaba pasando En la institución En la que él dirigía Y ahora Y ahora pues parece Que no lo vio Como pasó con él Justamente Parece que no vio Toda la Corrupción Que se estaba dando En el IMSS Y por supuesto A partir de que esto Se publica Nos ha empezado Llegar muchos comentarios De gente diciendo Bueno Esto mismo pasa En la delegación Plana Esto mismo está pasando En este lugar Y lo tendremos Que ponernos A revisar La información Que nos está llegando Pero claro Esto es solamente Un pequeño ejemplo ¿No? Son 374 millones No es pequeño Pero en realidad Si pensamos En el que esto Implica El contrato Seguramente Es una muestra Muy pequeña De lo que puede estar Pasando Desde luego Nada más Por lo que representa El seguro social Y las historias Que han rondado Nuestros décadas De lo que ha pasado Ahí dentro Y nos hemos enterado De cosas macabras Dentro nada más De una institución Tan grande Pero que ahora Ernesto Después de los trabajos Que ustedes han hecho Y otros compañeros Han estado haciendo Ya se ven Los patrones Se ven los caminos Se ve como que Hay un modus operandi Compartido Llámese Cedesol Llámese seguro social Llámese Llámese La publicidad Y la comunicación social O sea Parece ser que Gracias a la agilidad De la comunicación Y a la Y a la Muy amplia torpeza De los servidores Públicos Con aires de magnate Se da Se da muy rápido Este tipo De conocimiento Público Y los felicitamos Ernesto Muchas felicidades A ti A tus compañeros A Animal Político Desde luego Otra vez Por regalarnos Esta investigación Gracias Y bueno Les comento Que mañana Tenemos una segunda Entrega De este trabajo Digo Seguimos ya En esta primera entrega Presentamos la red Cómo se constituyó Quienes son las transformas Cómo se dio Incluso la relación De complicidad Con funcionarios Encarregados De entregar Los contratos A los que Llegan boletos De avión Para que se fueran A Miami O para que se fueran A China Pero el día de mañana Entregamos O presentamos La parte de la investigación Que corresponde A cómo falsificaron Registros sanitarios Para vender los equipos Es decir Le vendieron A LIMS Equipos que no tenían Autorización O no tenían registros De la corrección Para poder vender Y operar En el país Y también falsificaron Marcas Incluso Decían que eran Equipos de una marca Advance Que se fabrican En Estados Unidos Cuando en realidad Esa marca No fabrica Estos equipos De rayos X Que le vendieron A LIMS En fin Y mañana Bueno Pues viene Esa segunda parte Invito pues A tu auditorio Que no se la pierdan Que es una parte Con la que cerramos La pinza del trabajo Oye Está calientísima Nada más Déjame preguntarte Algo mórbido Más bien Morboso Más que mórbido Pero déjame Preguntarte algo Si estaban Comprando Equipo Que No 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 Equipo Que no podían Comprar Por las condiciones Del equipo Ya sea Por la marca O porque No era de la marca Correcta O porque No estaba autorizado Para Para que el Estado Lo comprara Esto Desde luego Lo debió Haber sabido Igual que El Seguro Social Cofepris Claro Claro Porque Cofepris Es la que entrega Los registros sanitarios Luego entonces Cuando ya le preguntamos A Cofepris Oye Cofepris Necesitamos saber Qué pasó con estos equipos Si ustedes autorizaron Nos dijeron No sabes que no Esos equipos No tienen autorización Para venderse Esa marca Sabía pues Que había Alguna cosa Por ahí rara Y Cofepris Aquí hay una responsabilidad Clara De que alguien Hice su trabajo Y no me digas Que incluye Los años Donde estuvo Miquel En Cofepris No Bueno Por lo menos De lo que documentamos No Ya había pasado Puede ser Que sí Puede ser que sí Ernesto Checa ahí bien Los papeles Y todo eso Porque nosotros Mañana vamos a estar Digo yo Nada más voy a estar Voy a poner mi gallo A las seis Para 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 devorar La segunda La segunda parte De este reportaje De esta investigación Que felicitamos Que saludamos Con todo cariño Y te agradecemos Este tiempo En esta tarde Ernesto Aroche Muchas gracias Hombre Gracias a ti Gracias por Probablemente Este espacio En tu auditorio Gracias Felicito a todos Ernesto Aroche Nosotros vamos A un corte ¡Horale! Esto es Informe Broso No, no voy a disputarle A nadie La valiente decisión De muchos equipos ¡Mis chamacos! Estamos vivos Solo por hoy Hoy en Informe Broso Autoridades guatemaltecas Ordenan más evacuaciones Debido a que la actividad Del volcán de fuego Tiende a aumentar Llega Uber Assist Para apoyar A personas Con discapacidad Esto es Informe Broso De los 35 países Que integran la OCDE México ocupa El último lugar En cuanto a ingreso Anual promedio Determina La Suprema Corte Que minutos excedidos En jornada laboral No constituyen Horas extras Esto es Informe Broso En México La desigualdad crece Mientras la riqueza De unos cuantos Se multiplica Dice Estudio Pymes reclaman Trato igual Que superricos Damos 72% De empleo Y nos castigan Más y más Esto es Informe Broso El seleccionado Juvenil de México Califica a la gran final Del torneo Nuevas Esperanzas En Toulon ¡Órale! Chamacos Desde luego Como ustedes Se podrán imaginar Y si no se imaginan Disculpen Ustedes No sabemos No saben En qué planeta Están parados Porque acuérdense Ustedes Que llevamos Muchos días Lamentando Lo que sucedió En Guatemala A propósito Del volcán de fuego El domingo Que nada más Con las imágenes Las primeras Que nos llegaron Ya nos podíamos Imaginar Si nos alcanzaba La imaginación De lo que se trataba Y lo que estaba pasando De cuántas vidas Iba a cobrar Cuánta gente Iba a desaparecer Cuáles iban a ser Las consecuencias De esas primeras Imágenes Que nos dejaron Mudos De poder ver A la naturaleza Sin contención Sin contención Total Total Y desde Guatemala Tenemos en la línea Y le agradecemos Que esté con nosotros Para actualizarnos De lo que está pasando En el querido país Está Norbin Uciel Mendoza Periodista De Tera Azteca Guatemala Norbin Muchas gracias Por contestar El teléfono Y por actualizarnos Hola Muy buenas tardes Desde Guatemala Un saludo Hasta la República Mexicana Actualizándole la información De esta tragedia Después de la erupción Del volcán De fuego Se ha dado Información De última hora Por parte Del Instituto Nacional De Ciencias Forentes De Guatemala Se ha aumentado A 99 El número De víctimas Mortales 26 de ellas Han sido identificadas Es de necesidad Que los trabajos Se han suspendido Este miércoles En horas Hasta la tarde Aproximadamente Hace unas dos horas Debido a las condiciones Climáticas Que se están registrando Ya que hay una fuerte lluvia En el departamento De Escuintla Esto inició Hace varios minutos Y especialmente En la parte alta Del volcán Este desde horas De la mañana Se perdió la visibilidad Por ello De que el trabajo De búsqueda y rescate De los cuerpos De socorro Tiene que suspenderse Se mencionó Hace aproximadamente Dos horas y media Estuvimos con los cuerpos De rescate Quienes lograron Encontrar El cuerpo Sin vida De una madre Y su hijo Eso tras estar Realizando excavaciones Debajo de este material Volcánico Mientras el presidente De la república Jimmy Morales Se hacía presente Hasta este lugar Conocido Como los lotes Pues ya Por cuarto día Consecutivo Se han realizado Estos trabajos De los socorristas Ya se han cumplido Las 72 horas Que establece Pues los protocolos De emergencia Que tienen las autoridades Pero esto podría Continuar el día De mañana Hasta el momento Como hasta el momento Son 99 De las víctimas mortales Que ya se han cuantificado Acá en el país Y un número Que no se ha podido dar Por las autoridades De personas desaparecidas Hoy pudimos estar En una de las comunidades Que quedó totalmente Arrastrada Que quedó totalmente Soterrada De donde se siguen Rescatando cuerpos Sin embargo No se ha dado Un número específico De personas desaparecidas Fíjate ¿Se está registrando En esos momentos? Sí Que creció a 99 Como tú nos estás indicando Y es de Es más o menos Ni siquiera De calcular Casi de intuir Que la lista De los desaparecidos Casi crecerá En esas proporciones ¿No? Porque además Lo que sabemos Es que Sigue en actividad El volcán de fuego Y ayer Hubo una erupción Entonces Nadie Nadie puede Bajar la guardia En ningún momento Por supuesto Como tú lo comentabas Hasta ayer Se tenía la cifra De 70 personas El número De desaparecidos Pues es un número Que se maneja De las autoridades Pues un tanto Al azar Si lo podríamos Decir así Debido a que Pues las comunidades No se han cuantificado Cuántas comunidades Quedaron Soterradas Se desconoce Cuántas son las viviendas Que están totalmente Desaparecidas Y hoy ya ha aumentado A 99 Hoy fueron Aproximadamente En horas de la tarde 10 cuerpos Los que se pudieron Retirar Y pues como te Al momento Esta cifra De desaparecidos Pues hasta el momento No se ha podido Especificar Por las autoridades Y lo que tú mencionabas Pues la lluvia Que se está registrando Ahorita Podría provocar El descenso De la jares De material volcánico Y esto podría Pues provocar Al final Que los trabajos Ya no se puedan Continuar en la zona Debido al riesgo Que se tiene Y las evacuaciones Que se han dado En diferentes aldeas Cerca A este coloso Norbin Uciel Mendoza No sabes Cómo agradecemos Tu actualización De lo que está pasando En nuestro país Hermano Y desde luego Los abrazamos Y nos solidarizamos Respetuosamente Con todos los guatemaltecos Y con las víctimas Y las familias De las víctimas Y por favor Recibe Nuestro abrazo Y que lo hacemos Extensivo A todos los guatemaltecos Gracias Norbin Gracias Norbin Muchas gracias A ustedes Al pueblo mexicano Que se ha solidarizado Con la población Guatemalteca Que sufre de esto Y pues mandamos También un fuerte abrazo Y cualquier cosa Estamos para actualizarles La información Desde acá De la República De Guatemala Muy buenas noches Buenas noches Norbin Y el Mendoza Periodista De TV Azteca Guatemala Que le agradecemos Mucho su información Ahora una cosa Importante Del fenómeno Devastador De la explosión De este volcán De fuego Señor Decían Que es la explosión Más brutal Que ha tenido Guatemala En casi un siglo Entonces Y que las labores De rescate La verdad es que Son muy valientes Quienes se dedican A esto Porque los gases Tóxicos Que están respirando Por más indumentaria Que utilicen Y también Que dadas las temperaturas Incluso las suelas Relataban algunos rescatistas Se les están derritiendo Entonces es todo un reto Rescatar Y por eso Las cifras van a la alza Porque no saben Cuánta gente Está enterrada Si pasa el material Del volcán Y pasan dos días Y sigue humeando Ya estamos hablando De cosas Que no conocíamos Y fíjense ustedes Que vamos a tener Una muy buena Muy buena Lección Así lo espero Porque esto Que ha pasado en Guatemala Ha despertado Mucho El temor También en México Porque en México Tenemos volcanes Muy importantes También con actividad Importante Cotidiana Y Y Y También En esta Si ustedes quieren Imaginaria Pero No se sabe Donde es lo posible Y donde no En la conexión Intervo Intravolcánica Si ustedes Quieren Decirle así Porque está pasando Al mismo tiempo Esta actividad En Guatemala Y en Hawái Con el Quilagüe Entonces Mucha gente Mucha gente Mucha gente De buena fe De buena fe Puede creer Que si hay un vaso Intercomunicante Entre todo esto Una correlación O la cercanía De Guatemala Con México Y la actividad De los volcanes Puede haber Gente que De muy De muy buena fe Lo piense O lo crea Y también Hay gente Que de muy Mala leche Empiece A aventar También Estas posibilidades Tratando De buscar Una reacción De susto Y de curiosidad De la gente Que poco sabe De esto Porque poco Sabemos de esto Por eso Acudimos hoy Y le agradecemos Que esté con nosotros Al vulcanólogo El doctor Servando De la Cruz Del instituto De geofísica De la UNAM Que esté con nosotros Doctor ¿Cómo está? Muy buenas tardes Noches para usted Buenas tardes ¿Cómo están? Saludos a todos Muchas gracias Doctor Platíquenos por favor Y si nos puede usted Dar cátedra Acerca de Si hay esta Intercomunicación Volcánica Existe La posibilidad De que La actividad Que está teniendo Hoy en Guatemala El volcán de fuego Pueda Provocar O pueda Tener alguna Conexión Que active De manera Peligrosa Los volcanes De nuestro país Y más allá De eso Relación alguna Entre el Quilagüe Y lo que pasa En Guatemala Es 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 otro Mito genial O hay algo De cierto No, no Mire En el mundo Hay aproximadamente 1600 volcanes Que tienen potencial De hacer actividad De estos 1600 volcanes Que tienen ese potencial En todo momento Hay entre 20 y 50 En actividad En distintos lugares Del mundo Entonces Que dos erupciones Coincidan en el tiempo Pues no es sorprendente Lo raro Es que no hubiera Ninguna Entonces En cualquier lugar Del mundo Hay una O en el otro Lugar hay otra Pues siempre van a coincidir Y generalmente En los medios O no nos enteramos Mucho De esas numerosas Erupciones A menos Que causen Daño Claro Si causan Daño severo Entonces Ya los medios Distribuyen Esa información Con mucha mayor En mucha mayor cantidad En este caso Tenemos dos erupciones Que han causado Distintos niveles De daño Y a las que se les ha dado Una mayor cobertura Pero en este momento Hay actividad En el mismo Volcán de Colima En el mismo Volcán Popocatépetl Como lo ha habido En el caso Del Popocatépetl Desde 1994 Mucho antes Que el volcán Fuego Y en el volcán De Colima Desde 1960 Antes que el volcán Popocatépetl Entonces En todo momento Vamos a tener Coincidencias De erupciones Entre distintos lugares Y no es que Estén relacionadas Entre ellos Es como si yo tuviera Una carretera De doble sentido En la cual pasan Coches en una dirección Y coches en la otra Pues es muy probable Que en un momento dado Coincidan El de ida y el de venida Simplemente Una cuestión De estadística Ahora ¿Por qué no pensamos Que haya comunicantes O comunicación Entre los volcanes? Bueno El magma Es lo que Lo que hace erupciones Es roca fundida Está bajo el volcán Siempre tiende a seguir Trayectorias verticales Porque es más ligero Que la roca Entonces Busca su camino Verticalmente Hacia la superficie Y le es mucho más fácil Moverse verticalmente Que horizontalmente Entonces No hay forma De explicar Que un magma Se desplace Cien o mil O dos mil kilómetros Horizontalmente Es físicamente imposible Por eso es que Pensamos Que no hay Esa conexión Son simplemente Coincidencias De sistemas volcánicos Que están Actuando En distintos lugares Del mundo Cada uno Con sus frecuencias Con sus recurrencias Y que en momentos Determinados Coinciden En el caso Concreto De México Hablando justamente Del Popocatépetl Y el de Colima Que son los Los más sonados Por su actividad Hasta el momento Se encuentran Estables Eso es lo que Ustedes tienen Como información Hasta el momento ¿Verdad? Esa es la palabra Correcto Estable Es una actividad Eructiva Que se ha mantenido Estable Desde En el caso Del Popocatépetl Desde 1994 Y lo notarán En que el semáforo De alerta Se ha mantenido En amarillo Prácticamente Todo ese tiempo Es el hecho De que se mantenga En amarillo Nos indica La estabilidad De esa actividad Si no hubiera Ninguna actividad Estaría en verde Y si la actividad Aumentara Estaría en rojo Pero se ha mantenido En amarillo A lo largo del tiempo Le voy a pedir Como favor Algo que es Casi personal Pero yo creo Que a todos Nos puede servir Porque de pronto Oí un alegato A propósito De lo de Guatemala Y hacían Una diferenciación Entre Entre las condiciones En las que Se mantiene Estable El volcán De fuego En Guatemala Y las que se mantiene El Popocatépetl Y hablaban De Si estabilidad Que pueden tener Estabilidad Pero que son Distintos Ya sea Por lo que tienen El cono Cada uno O como se comportan De pronto Los techos Que se arman Y como se Despresurizan En ambos casos Si Si existen Estas diferencias Si Bueno Desde luego Que si cada volcán Tiene Sus estilos Propios Su actividad Muy particular Muy bien definida Cabe mencionar Que esta actividad Del volcán De fuego De Guatemala No es la más grande Es una erupción Que en términos Científicos Se le puede llamar Moderada Ha habido erupciones Más grandes Por ejemplo En Del registro Que se tiene En 1880 Fue más grande Que la de ahora En 1932 En enero De 1932 Fue una Más grande Que la de ahora En octubre A diciembre De 1974 Otra Más grande Y actualmente Inicia esta Que si es grande Pero no tanto Como aquellas Entonces Este volcán Tiene una Recurrencia De este tipo De este tipo De erupciones Y aunque Y aunque Esta Repito Es una erupción Más o menos Moderada La El problema Principal Viene de la Vulnerabilidad Que se ha construido Alrededor del volcán Porque con ese nivel De actividad Debería de tener Una zona De seguridad Una zona Digamos Restringida Para Asentar Poblaciones De al menos Unos 12 kilómetros 11 kilómetros Y vemos que Estas Prácticamente Toda la La destrucción Las víctimas Han estado En poblaciones Situadas Alrededor de 6 kilómetros Alrededor del cráter Entonces Aquí tenemos Un problema De Construcción De vulnerabilidad O sea Parte de la tragedia Se debe A la omisión Porque como usted Nos menciona Casi Casi hay una Periodicidad De 40 45 años Entre uno Y otro 1880 El 32 El 74 Y este Entonces Si era Como para Decir Este Hay expertos Como usted Que pueden decir No No se puede Construir Hasta pasados Tantos kilómetros Porque ya En el caso Concreto De Guatemala Ya Esta es La cuarta Vez Desde 1880 Si Ahora Porque en aquellas Erupciones No hubo tantas Víctimas O no hubo Víctimas En algunas De ellas Simplemente Porque no había Población Entonces Aquí el desastre No viene Tanto De la De la erupción Viene De la Vulnerabilidad De la Es un desastre De carácter social Así Mucha Muchos Asentamientos Se han Construido En zonas Altas del volcán Que son Mejores climas Mejor agua Mejores condiciones Climáticas Pero mayor Mayor peligro Mayor peligro Doctor Doctor De la Cruz En el caso Del volcán De Colima Y el volcán Popocatépetl Las comunidades Están Responsablemente Ceñidas A donde deben Estar O También Le estamos Este Le estamos Rascando el ombligo A la suerte Bueno Hay Para ambos Volcanes Tienen ya Lo que se llaman Mapas de peligro Volcánico Un mapa de peligro Volcánico Es el resultado De un estudio Muy largo Muy profundo En el cual Se analizan Bueno Se detectan Se buscan Y se analizan Los productos De todas las erupciones Pasadas Desde que se fueron Para que en caso De que se detectara Un aumento En la actividad Del volcán Popocatépetl Con el alertamiento Que da el semáforo Es posible tomar Las medidas preventivas Y empezar a hacer La evacuación Antes De que se desarrolle La erupción Esto ya ha ocurrido En 1994 Hubo una evacuación Preventiva Y en el año 2000 Hubo otra evacuación Preventiva Y además Con Bueno Lamentablemente Con todas Estas víctimas En Guatemala Con todos Estos desaparecidos También hay una elección También hay una elección Muy grande Porque usted recordaba Estos momentos Del 94 Y el del 2000 Donde se quiso Movilizar a la gente Albergues La gente no se quería ir Porque le iban A robar sus cosas Después de lo que Hemos visto En Guatemala Decir Pues mejor te vas A los albergues Porque a lo mejor Si te quedas Con tus cosas Pero desaparecen Tus cosas Y tú Sí, así es Ahora Debo decir Que en el caso De México Pues creo que se aprendió Una elección Muy grande Con una erupción De 1982 Que fue La del volcán El Chichón En aquella erupción Realmente Nos tomó Totalmente Desprevenidos De forma Similar Esta fue una erupción Más grande Pero no hubo Ningún tipo De acción preventiva Y causó Casi dos mil víctimas Entonces fue El peor desastre Volcánico En la historia De México En el 82 En el 82 El Chichonal Sí, así es Y bueno Lo que tenemos que hacer Es en Guatemala En México Y en todos los demás Países del mundo Incluyendo Estados Unidos Aprender de estas experiencias Y menciona Estados Unidos Porque en Hawái Vemos que en el Kilauea Pues las Las fisuras Que se están abriendo Donde está saliendo La lava Están en En desarrollos Urbanos recientes Hay uno que se llama Bienes raíces Leilani Que es donde se abrió Una de las fisuras Principales Claro Una gran cantidad De lava No, no Es un Es un tema Impresionante Le agradecemos Al vulcanólogo El doctor Servando de la Cruz Este tiempo Tan Valioso Muchas gracias Doctor Le agradecemos Mucho Hemos aprendido Algo que 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 nos surgía Muchas gracias 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 Buenas tardes Muy buenas tardes Doctor Servando de la Cruz Del Instituto de Geofísica De la UNAM ¡Corte! Uber anda con todo Ya que anunció que su servicio para personas con discapacidad estará disponible a partir de hoy en ocho nuevas ciudades, ya que hasta ahora solo funcionaba en Monterrey Uber Assist, Uber Assist utilizará la misma tarifa que Uber Ex En alianza con el Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad y Teletón México, este nuevo servicio estará ahora disponible en la Ciudad de México, Guanajuato, Guadalajara, Puebla, Mérida, Aguascalientes, Saltillo y Torreón Las personas con discapacidad motriz, sensorial o intelectual podrán solicitar viajes con conductores certificados por Conadis y también las personas de la tercera edad, embarazadas o cualquiera que necesite algún tipo de asistencia Pero no solo en México hay novedades Uber, ya que en Alemania lanzarán un servicio de bicicletas eléctricas compartidas Esto en un intento por diversificarse y construir puentes con autoridades locales, ya que Uber ha tenido bastantes problemas en Europa por las continuas manifestaciones de conductores de taxis, las cuales ya se han vuelto bastante violentas Por esto prohibiciones judiciales les han obligado a cerrar servicios en Alemania, Francia, Italia, España y Bélgica Por esto ahora Uber compra la empresa Jump, para así convertirse en la aplicación referencial para el transporte urbano, ya sea por medio de autobuses, bicicletas, automóviles y hasta trenes, permitiendo que el usuario programe sus viajes El informe de la media Un juez de control imputó a Alfredo N. por su presunta participación en el feminicidio de la periodista Alicia Díaz Alfredo N. fue detenido el miércoles y es chofer del presunto autor material del homicidio de la colaboradora del financiero Durante la siguiente audiencia se resolverá si lo vinculan a proceso, mientras tanto permanecerá en prisión en el penal de Topo Chico en Monterrey La Fiscalía General de Justicia del Estado de México informó que son nueve el número de las personas que perdieron la vida y nueve lesionados a consecuencia de la explosión de un almacén clandestino de pólvora en Tultepec Además mencionó que ya inició una carpeta de investigación por estos hechos El jefe de gobierno de la Ciudad de México, José Ramón Amieva, habló en torno al hecho que ayer ocurrió en Calles de la Merced, del Centro Histórico Donde un militar retirado accionó su arma para defenderse de un par de presuntos ladrones que intentaban despojarlo de sus pertenencias Cuando alguien genera una amenaza y otro se defiende, desde mi punto de vista es legítima defensa No lo tengo que decir yo, lo va a decir el Ministerio Público, dijo el mandatario capitalino La Secretaría de Protección Civil del Estado de Guerrero informó que debido al ingreso de aire marítimo tropical del Océano Pacífico Favorecido por la tormenta tropical Aleta, habrá lluvias en la Costa Chica, Costa Grande, Tierra Caliente, montaña y sierra de dicho estado El pronóstico meteorológico de la Secretaría de Marina señaló que se mantiene oleaje alto entre 1.5 a 2.4 metros de altura Principalmente en zonas de mar abierto La Secretaría de Educación del Estado de México convocó a los profesionales de la educación a participar en el proceso de selección 2018-2019 Para cursar las maestrías en las escuelas normales de la entidad mediante la modalidad escolarizada Los interesados tienen como fecha límite para realizar su trámite de registro el 14 de julio del año en curso El informe de la media Eso estaría bien ¿Desde cuándo va a jugar el Cruz Azul en el Azteca? Ya, desde julio próximo Porque estábamos pensando que si ya en el Azteca no gana el Cruz Azul Yo creo que podrían hacer uno de esos planes que se le ocurre a la Federación Mexicana de Fútbol De vender el equipo a alguien que sí lo pueda manejar Aunque esté en la primera A Mientras pague 120 millones Así es Porque acuérdate que ahí es pagar y entonces hablábamos de posibilidades Pagar y pagar Pero si el Cruz Azul sigue perdiendo en el Azteca Pues yo lo digo hasta por el beneficio de su afición Porque no se puede estar perdiendo tanto tiempo Y mira que yo soy chiva Sí Pero no he sufrido tanto De aquí para adelante quién sabe cómo le vaya a ir Vamos a esperar a ver No sabemos Pero bueno Sí, sí Los 40 años de Cruz Azul nadie los tiene Nadie O sea En 40 años un título Un título en 40 años Bueno Por eso yo Yo aplaudo el aguante y el martirio que aguantan las personas que le van a Cruz Azul Con todos mis respetos Ellos tienen un estadio muy bonito y recientemente estuvo en obra y le hicieron ¿Cuál? ¿Cuál? El 10 de diciembre es su estadio Ahí en la Ciudad Cooperativa ¿Y cuándo lo van a estrenar o qué? No, pues ese es el estadio donde ellos lograron el ascenso Lo que pasa es que vinieron a la Ciudad de México a principios de los 70 Y se quedaron a jugar en el Azteca Así nos pasó a muchos cuando llegamos a la Ciudad de México Y ya no nos regresaron Y ya no se fueron, sí Ya nunca regresé a Holanda, por ejemplo Ya me ligué los compromisos Aprendió bien el español y ya se quedó Y ahora no solamente el Cruz Azul va a jugar en el Azteca Va a ser en la América el Cruz Azul Y Andrés Manuel Va a cerrar ahí la campaña Andrés Manuel, ¿cierra su campaña o no? Sí Además se lo anunció con voz muy platillo porque dijo que iba a ser todo un festejo que iba a iniciar desde las 5 de la tarde Y concluía hasta las 11 de la noche Y porque le negaron el Zócalo Capitalino Diciendo el gobierno Capitalino Sí, que ya estaba apartado Y eso lo hablamos desde antes Lo hablamos Hay un plan O sea, no tendrían por qué negarle el Zócalo a los demás y dárselo a Andrés Manuel Era imposible Hay un plan para evitar plantones y que de pronto te tomen la plaza Gente que va a protestar y todo eso Hicieron el plan de tener evento tras evento, tras evento, tras evento, tras evento De tal manera que no tuvieras nunca libre Hay todo un calendario programado de actividades para que el primer cuadro de la ciudad esté ocupado Para que esté como resguardado de las tentaciones Porque finalmente cuando alguien está protestando, se está quejando y quiere que se note su reclamo Es ser visible e incómodo en los lugares más importantes de la ciudad Y entonces llamas la atención de propios y extraños El Zócalo es ideal Por eso hicieron todos estos eventos Y cuando Morena pide el Zócalo Le dicen en la jefatura de gobierno Pues con la pena, cabrón Oye, pero si fuimos hermanos, güey Si, somos, ¿no? Fuimos Fuimos, pero fuimos lo mismo Perdón, pero no Ah, ¿no? Sobre el Azteca Sí, porque incluso hoy la coordinadora de campaña de Andrés Manuel, Tatiana Cloutier Por la mañana decía que estaban evaluando el monumento a la revolución o bien el hemiciclo a Juárez Pero Andrés Manuel da el anuncio hoy en la tarde Después de lo que dijo Tatiana y dijo no, va a ser en el Azteca Y cierra la campaña con tremenda polémica Sí Claro Por el escenario mismo, ¿no? Pues es un estadio de Televisa Ah, claro Sí, sí, sí Hasta habíamos hablado de eso, ¿se acuerdan? Que nos acordábamos de qué conciertos había habido ahí Ah, a propósito del aniversario, ¿no? Sí, 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 ha propuesto el aniversario del día 31 de... Hace dos semanas, una cosa así Estábamos hablando de la Azteca y su importancia Entonces, acaba, cierras la campaña Alguien nos oyó, ¿eh? Alguien nos oyó Son lo suficientemente traviesones Hay gente con ingenios muy afilados en ese equipo Y entonces, ¿no está el Zócalo? Donde pudiera... Pero fíjate, esto tiene que ver con cómo vas en las encuestas Y para... a donde se supone que ya casi estás Como para decir, el Azteca, cabrón, ¿qué? Ahora, para que se le... ¿Y qué? Para que se le llene, yo metería... Tú nos dices del estadio Del estadio, usted Para que vaya... Para que vaya acorde Que traiga al Atlante Prietitos y Moreno No, no, no Y se le llena, señor No, no, no No quieras meter a tus afectos en todos los planes ¿No? Eso provocaría que la gente se volcara ahí en gran número No, pero sí, puedes llamar, por ejemplo Por ejemplo, me sé, me ocurre Ángeles Azules Van a estar el viernes en el Palacio Si vas a estar en el Azteca Si ya te pones en ese plan Porque cuesta una feria, ¿no? Sí, claro Cuesta una feria Y imagínate los servicios Debe costar una lana Sí, sí, sí Si ya estás en esa onda Pues ya Ángeles Azules Ese tipo ya de... Si se supone que vas a echar Estás echando la casa por la ventana, ¿no? Porque se supone que ya tienes el arroz cocido, ¿no? Bueno, entonces vete a... No van a estar pensando Oye, ¿traemos al Atlante o no? Como sé que alguien nos oye Va a ver... Yo nada más te digo con todo respeto ¿De qué cerveza patrocinamos? Con todo respeto Por ejemplo, ¿no? Este... No va a faltar Oye, tal marca O la cerveza, como tú dices Nosotros patrocinamos Este... Con mucho gusto Toda la música Traemos a los grupos A los mejores del top five Y metes ahí toda tu publicidad exterior No, hombre O sea, siendo pragmáticos, rey O sea, ya la onda pragmática, ¿no? Va a estar... Sería un cierre sensacional Hasta antes de... ¿Hasta qué? Hasta antes de que hable el señor López Obrador No, tampoco yo, todavía ¿Qué es la fiesta de él? La banda del recodo Los Ángeles Azul No, no, bueno Los Tucanes Nada más es para que al final Ya después de los Tucanes Y todo lo que tú quieras Salga Andrés Manuel También consciente del evento Y digo, este... Declaro finalizada La campaña a la presidencia de la República Muchas gracias por estar aquí Ya Y entonces... Ya 27 de junio va a ser el cierre Se baja y se suben los tigres Se baja y ya suben los tigres Y ya El bronco Y entonces ya nada más le pone Y ya ves que le gusta ponerse flores en la cabeza Y así Ya para la foto Y ya quedó ¿No? Y levitando ahí un poco 17 años 17 años 17 años No, con tomas bonitas Tomas bonitas Todos los candidatos han hecho suertes de equilibrios Cuando van a esas zonas de la República Señor Porque cuando les ponen estos tocados de flores Son tan pesados Que casi ni pueden moverse a la hora que están dando discurso Oye, sí ¿Cómo se llamaba el artista que se ponía las sandías y las piñas? Carmen Miranda Ah, era una vedette, ¿no? Era una vedette en el cine americano Sí Que ya era el estereotipo, ¿no? De la latinoamericana Que siempre bailaba con frutas en la cabeza Con un tocado de frutas y flores Que no se le valoraba hasta ahorita que dice usted Ahí están los candidatos que apenas pueden Apenas y pueden con su alma Ahora ponles estas coronas floripondias Que pesan Y ahí van este Come frutas y verduras Come frutas Exactamente Acompáñalo con leche ¿Eh? ¿Cómo crees? Qué tonto es Bueno, oigan, chamacos Vamos a Tenemos Vamos a Un día cuando crezcan les contamos Vamos a ver Hoy es miércoles Hoy es miércoles Vamos a aprovechar los miércoles Para darle seguimiento Ya estamos en la fase final Lo vamos a llamarle El sprint Ok ¿No? Sí, sí, sí Y vamos a ocuparnos De las nueve gubernaturas Que se van a disputar Que están compitiendo Y vamos a darle seguimiento No a todas Sino vamos Vamos a Vamos a administrar Las que necesiten Nuestra atención Y la atención del respetable ¿No? Porque habrá contiendas Que pueden ser de lo más normal Y con solamente hacer la mención Tendríamos Pero hay otras Que se van complicando más Que se van cerrando más O que vale la pena ver Qué pasa con el fenómeno De una ventaja muy grande Porque así va a pasar mucho En varios lugares No solo en gubernaturas En general Por el efecto López Obrador Claro Va a ver Se va a notar ese efecto Y eso lo vamos a tener que estar Eh Viendo los miércoles En las gubernaturas Aquí empezamos con dos ¿Verdad Juan? Ciudad de México Y Veracruz Y Veracruz Venga Estamos viviendo las elecciones Más importantes de los últimos años Y en el interior de la república Nueve estados también definirán En unos días ¿Quién los va a gobernar? Por ejemplo La Ciudad de México Una entidad Donde el partido en el poder Es el PRD Desde hace casi 30 años Disputa una de las batallas Más interesantes De la escena política Según la encuesta Más reciente Del diario Reforma La candidata De la coalición Juntos Haremos Historia Claudia Sheinbaum Lidera las preferencias electorales Tras obtener el 54% De la intención del voto 29 puntos arriba De su contrincante Alejandra Barrales Quien tiene 25% Y en tercer sitio El priista Miquel Arriola Que obtuvo el 13% Entre las últimas actividades De los candidatos Está su reciente encuentro Con jóvenes universitarios De la Ibero Donde la comunidad estudiantil Le gritó consignas a Miquel Como La Ibero no te quiere Mientras que Sheinbaum Fue cuestionada Sobre el caso Repsamen Y el nuevo aeropuerto Mientras tanto En Veracruz Son cuatro Los candidatos Que prometen Devolverle al estado La estabilidad Y olvidar el trago amargo De la era Duarte Según las recientes encuestas La intención del voto Favorece al candidato De la coalición Por Veracruz Al frente Miguel Ángel Yúnez Márquez Con un 48.7% Y le sigue Cuitláhuac García Jiménez De la coalición Juntos Haremos Historia Con un 40.1% En tercera posición José Yúnez Orrilla Candidato de la coalición Formada por el PRI Y el Verde Ecologista Con 10.2% Y finalmente Miriam González De Nueva Alianza Con el 1% Sin embargo A finales del mes pasado El periódico Reforma Difundió una encuesta En la que declaró Empate técnico Entre Miguel Ángel Yúnez Y Cuitláhuac García Con un 43 Y 42% Respectivamente Por cierto El candidato Del frente Es hijo Del actual gobernador Miguel Ángel Yúnez Linares Quien ha sido señalado De usar al Estado Y los recursos públicos Para favorecer La campaña De su chiqui Yúnez El caso De la investigación Del paradero De Karime Macías Es un ejemplo Para Informe Broso Miguel Velázquez Ya vieron La situación De la Ciudad de México Y la situación De Veracruz De Veracruz Donde Cuitláhuac García de Morena Señor Está muy empatado Con el hijo Del gobernador Están entre Están parejos Exactamente El chiqui Yúnez Y el Niño de Andrés Así es Donde decía Del fenómeno Que está El partido Ahí poniendo Su sello Y está jalando La El arrastre Que tiene Andrés Manuel Así es Estados Como lo vimos En el Congreso Digo Ahí es Donde se da el fenómeno No puedes comparar Esto no tiene Nada que ver Con Si hay favoritismos O hay militancias Pero es imposible Comparar El arrastre Que pueda tener Miguel Ángel Yúnez Márquez Ajá Al que pueda tener Andrés Manuel A nivel nacional A nivel nacional Sí O sea Que en este caso Concreto Como están Las cosas Ni siquiera Ser el gobernador Le sirve A su delfín En este caso Concreto En este caso Concreto Porque además El señor Yúnez Jamás ha tenido Arrastre popular Más bien Ha estado En cien rumores En cien chismes Y en cien grillas Y llamando la atención Este Echando pleito Ese es más o menos Como el El mapa Ajá Y Va a tener que lidar Con el efecto De Andrés Manuel Que va a ser Va a pasar En toda la república Está pasando En muchos estados Cuando salen las encuestas Morena está liderando Varios estados Como está liderando El congreso Que lo vimos recientemente Con distintas encuestas Como Mitowski Por ejemplo Exacto Entonces El mismo fenómeno Vamos con los candidatos A la presidencia Que andan haciendo Cuáles son Sus Últimos Sus últimos Su último Accionar En estas horas Empezamos con Ah Justamente Con Andrés Manuel El candidato A la presidencia Por la coalición Juntos haremos historia Andrés Manuel López Obrador Anunció Que su cierre Nacional de campaña Se llevará a cabo El próximo 27 de junio En el Estadio Azteca Agregó Que luego del mitin Se llevará a cabo Un festival artístico En el que participarán Artistas Pues dijo Va a ser una fiesta Van a comenzar Los festejos Porque le va a ir bien A la selección mexicana De fútbol Y también le va a ir bien Al país Aseguró Ese es Andrés Manuel Ahora vamos a ver Qué pasa con Con Anaya El candidato De la coalición Por México Al frente A la presidencia De la república Ricardo Anaya Cortés Advirtió Que no le interesa Pactar Con quienes Representan La continuidad De este régimen Ni un pasado Autoritario Que no debe Volver Pues su apuesta Es por un cambio Con futuro En los mochis Sinaloa Sostuvo Que el pacto Para gobernar Lo hará Con los ciudadanos Y que el llamado Al voto útil Es un llamado A la gente No a las cúpulas Reiteró Ah Ya tenemos listo Bueno Ya tenemos a Mead Venga José Antonio Mead Aspirante presidencial De la alianza Todos por México Participó En un encuentro Con la comunidad De la universidad Anáhuac Donde expuso Un recuento Del camino Que han recorrido Los países Desde 1910 El candidato Fue cuestionado Por los estudiantes Quienes argumentaron Que hay desconfianza Hacia el PRI Por lo que En muchos años No se ha hecho Mead Llegó a Chihuahua Para presentar Sus estrategias Para mejorar La calidad de vida De las y los chihuahuenses El candidato presidencial Independiente El independiente Jaime Rodríguez Se declaró Listo Para presentarse Ante los alumnos De la universidad Iberoamericana A quienes intentará Picarles la cresta Para que se animen A cambiar al país Adelantó Que va con el ánimo De dialogar abiertamente Con los alumnos De esa institución Y si le preguntan Qué libros lee Dirá sin rodeos Que su lectura preferida Es el libro vaquero También refrendó Que su equipo legal Emprenderá acciones Contra los medios masivos Y comunicadores Que no le han dado Los espacios Que marca la ley Fíjense No vamos ahorita No vamos ahorita A comentar Tenemos todavía Veinticin Veinticinco días Veinticinco días Para hacer comentarios Al calce Acuérdense que ya El próximo martes Es el último debate Entonces Tendremos todavía Tiempo Para comentar Determinadas cosas Que nos llegan En la información Acerca de cada uno Fíjense que Que está bien Justamente porque Faltan veinticinco días La Coparmex Y muchas Muchas organizaciones Civiles Están Están organizando Y llevando a cabo Una iniciativa Que se llama Debates ciudadanos Dos mil dieciocho Sí Ya se asomó usted Al calendario Ya Cómo no Es 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 vasto Es vasto Porque está A todos los niveles Sí Senadores Diputados Alcaldes Y presidencia Así es Y Están En todo Vamos a decir Hay un calendario ¿Has de cuenta Que me estaba acordando Yo del calendario Del mundial? Así parece un calendario De puros debates A nivel A nivel Estatal A nivel Municipal A nivel Federal Y son Y son la Coparmex Y doscientas Organizaciones ¿Cuántas? Doscientas Doscientas Organizaciones O sea Tienes que tener Ese Ahora sí que Tienes que tener Esos ventanales Para que te sirva El Mastic Porque son organizaciones De peso Son Causa en Común Ethos Imco Mexicanos Primero México Evalúa Es decir Organizaciones Que marcan agenda O sea Hicieron una Ronchota De organizaciones Y son Debates Que no tienen Nada que ver Ni con el INE Ni con los Institutos Electorales Estatales Están organizados Por estas Organizaciones Se hace la invitación A los candidatos Y los candidatos Acuden A lugares Que desde luego Tienen todos Los lugares Con la dignidad Y con el tamaño Y con la importancia Para recibir A la gente A un debate Entérense Este año Se llevarán a cabo Las elecciones Más grandes En la historia Del país El número De candidaturas A servidores públicos Es la más extensa Que se haya dado Por ello Y con la intención De mejorar Y contribuir Al ejercicio Democrático Más de 200 Organizaciones De la sociedad Civil Encabezadas Por la Coparmex Llevan a cabo La iniciativa Debates Ciudadanos Con la finalidad De que el votante Sea escuchado Del 7 de mayo Al 25 de junio Debates Ciudadanos Convoca a los candidatos Que compiten Por ser alcaldes Legisladores Gobernadores Y presidente De la república Para que participen En un encuentro En el que expertos Representantes De organismos De la sociedad Estudiantes Y usuarios De redes Les expongan Sus inquietudes El objetivo De estos debates Es conocer Y contrarrestar Las ideas Y propuestas De quienes aspiran A un cargo público Con esto Aseguran Se dan mayores elementos Para que los ciudadanos Ejercan su voto El próximo 1 de julio Toda la información El calendario Orden Y número De participantes Pueden ser checados En la página oficial www.debatesciudadanos.mx Ahí puedes ver Los detalles Acerca de los debates Que sean de tu interés Así como la forma En que puedes participar Ya sea de manera presencial O enviando tus preguntas A través de las redes sociales 19 estados De la república Participan En debates ciudadanos Los miembros De la iniciativa Confían en que Todos los aspirantes Incluyendo a los presidenciales Participen Y con ello Se lleve a cabo Una elección Más informada Vamos a los temas deportivos Disculpe usted Si me gana la risa Pero es que El productor Nos hizo recordar A una escena Pintoresca De todos los que bailamos Alguna vez El día de las madres Bueno Noticias de última hora En el régimen De transferencias El América Contrató al joven Jorge Sánchez De Santos Para pelearle el puesto Seguramente A Paul Aguilar Como defensa También Otra de las novedades Es el fichaje Del Gullit Peña Todavía va a recibir Una más Es un gato Auténticamente El Gullit Se defiende Lo acaba de fichar El conjunto De Necaxa Y para los seguidores De Chivas Que contratación Acaban de firmar A José Carlos Van Ranking Este ex defensa De los Pumas Ya con eso Seguramente Las Chivas Y algunos otros Movimientos Que se van a estar Dando En los últimos Minutos Mientras que yo Voy al minuto Del Mundial Por cierto La práctica De hoy En Dinamarca Fue lamentable Para Diego Reyes Porque no termina Y esto podría ser El desenlace De no poder participar En la Copa del Mundo Y el otro caso El de Héctor Herrera Que tuvo que atender Asuntos particulares Quien sabe de que naturaleza Y se ausentó Tuvo que dejar La práctica No, no, no Pidió permiso Al cuerpo técnico Para atender Un asunto particular ¿Él estuvo en la fiesta? Sí ¿Está casado? Sí Ah Bueno, vamos Con el minuto Del Mundial Este es El minuto Del Mundial José Mourinho Es sin duda Uno de los mejores Técnicos del mundo Ha dirigido equipos Como Chelsea Inter de Milán Y al propio Real Madrid Mientras que hoy en día Es el entrenador Del Manchester United Además de ser Uno de los más polémicos Por sus fuertes Declaraciones Y extrañas observaciones Que suele hacer Es por eso Que no fue ninguna sorpresa Que aprovechara Una entrevista Hecha en el portal De la FIFA Para hablar De la Copa Mundial Y dar su opinión Y predicciones De quienes pasarán A las siguientes rondas Y de las selecciones Que se encuentran En el ojo del huracán Ya sea por su buen momento O por su bajo nivel Entre sus comentarios Más destacados Se encuentra Lo que comentó En la selección nacional mexicana De la cual Si bien considera Pasará en segundo lugar De la fase de grupos Posteriormente Posteriormente cará ante Brasil En octavos También descartó A dos selecciones Que pintan Para ser caballos negros Del mundial Como son Perú Y Colombia Quienes incluso descarta Para pasar de la fase De grupos Esto según explicó El entrenador Debido a que considera Que ambos pasaron Por su buen momento Y este ya sucedió Y no considera Tengan la calidad individual Para vencer a sus rivales En esta fase Esto fue El Minuto del Mundial Pues el señor Mourinho Le hace al Canelas Porque todo mundo Pensamos que México Va a calificar En segundo lugar del grupo Y esto provocaría El enfrentamiento Contra Brasil Entonces Pues bueno El álbum De las leyendas Ya para terminar Este informe Ebroso En los temas deportivos Sigue habiendo Algunos movimientos Allá en Cancún Pero estas son Las estampas Del álbum ¿Qué pasó? Me cambiaron Las estampas Los hijos del diablo Oiga son igualitos Hasta parecen luchadores Sí Como que fueron luchadores Como los brazos Los brazos Brazos de plata Y brazos de oro Son como los universo Y el máscara año 2000 Bueno parece Un infomercial De pintura Para bigotes Y barbas ¿No? Estos Estos sí son como Hijos del averno Sí Los hermanos Macana También Hay otro dueto Que eran Este Ya se me decía Me escapó el nombre De este trío Del infierno En la lucha libre Los hijos del averno Sí 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 Una cosa Sí Se me escapó el nombre De estos gladiadores Bueno pero esos no van al No no estos no van al álbum No esos no Es para otro álbum Estos sí van Estos sí van Sí Míralo A poco El ingeniero José Luis Lamadrid Ahí está Queridísimo ser humano Al que apreciamos Y valoramos Él fue mundialista Por México Claro que sí El ingenio Lamadrid Y José Pilar Reyes Y el ingeniero José Luis Lamadrid Nos invitó A una suena De lujo En Nueva York Él pagó Claro Tenía Él pagó Tenía congreso Y ya salimos tarde A la quinta avenida Y nos pusimos A bailar En la quinta avenida Singing in the Red Sí Ok Decía Acuérdese Que somos unos highlandes Así es Él es un todo Un caballero Y buen bailarín Según me cuentan No Muy bien Y bueno También recordamos A Pilar Reyes Mira Arquero de México En el mundial Del 78 Sí señor Portero de los Tigres Él fue el que recibió Las bolizas en Argentina Él se comió tres Y luego Ya no pudo seguir Terminó el primer tiempo Contra Alemania ¿Y quién fue después? Entró Pedro Soto Ah El que decías el otro día Y cuentan las malas lenguas Que cuando Entró al vestidor Pedro Soto Y Pilar tenía hielo En un brazo Le dijo Empatamos Y le dijo ¿De veras? Le dijo Sí, a mí también Me metieron tres Esa es una anécdota de Copa del Mundo Qué maravilla Muy buena Muy buena Los deportes en el informe Muchas gracias Alfredo Ruiz Señor hasta mañana Muchas gracias Hasta mañana Mariana Querido señor Gracias Nos vemos mañana Muchas gracias Acuérdese De seis a ocho Claro Para que no la confunda Es de seis a ocho No, 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 no Aquí estamos Muy bien Igualmente para ustedes Chamacos Mañana aquí nos encontramos Si tienen radio Si tienen tele Si tienen gadgets Por ahí nos oyen Por ahí nos ven ¡Órale! Chamacos Chamacos ¡Órale! Chamacos Pueden decirme papá ¡Órale! ¡Órale! Jamacos